La Fundación Orlando Martínez y la Fundación Doctor Almanzar unen esfuerzos para llegar a más personas que necesitan de una mano amiga. Estamos aquí con la Fundación Orlando Martínez donde estamos haciendo un acuerdo de cooperación lujo con la Fundación Doctor Almanzar. En esta ocasión nos hemos reunido y aquí vamos a hacer un aporte a la comunidad de Bonao a partir del próximo año y para el 2019. Y ahora mismo aprovechamos la Fundación Orlando Martínez y la actual Fundación Director Almanzar nos va a cooperar con una silla de ruedas que le vamos a entregar a alguna persona allá en la provincia de Nacidad. Pues nosotros como Fundación Doctor Almanzar es un honor, un placer colaborar con personas como ustedes que les gusta ayudar a los más necesitados. En el caso el lema de la Fundación Doctor Almanzar es aumentar la calidad de vida a los más necesitados. Nosotros como Fundación Doctor Almanzar ya tenemos prometido cierta ayuda sobre sillas de ruedas a la Fundación Orlando Martínez, que se sepa que es de fundación a fundación. Esta vez se trata de un caso que ha consternado a todos los moradores de la comunidad de Bonaíto. El niño Emanuel Abreu, de apenas 11 años de edad, que padece de una enfermedad que le impide caminar, razones por las cuales no puede asistir a la escuela y tener una vida normal, es aquí donde la Fundación Orlando Martínez y la Fundación Doctor Almanzar en solidaridad a la sociedad regalan una silla de ruedas para hacer la vida de este niño más fácil. Le damos las gracias a la Fundación Orlando Martínez y a la Fundación Doctor Almanzar por la donación de la silla para que el niño pueda asistir a la escuela. Gracias a la Fundación Orlando Martínez y a la donación de la silla de ruedas. Estamos aquí en la entrada de Falcón Brí, porque la familia aquí presente del niño Manuel nos hizo una solicitud a la Fundación Orlando Martínez y hemos conseguido una silla de ruedas gracias a la Fundación Internacional Doctor Almanzar. Estamos en cierta entrega de la silla, ya que el niño estaba solicitando esta silla para poder asistir a su escuela. Fundación Orlando Martínez, firme y solidario con su pueblo.